Se está hablando de un juicio que tiene que ver con, seguro que lo recuerdan, la venta de 1.800 viviendas públicas que se terminaron quedando un fondo de inversión en plena crisis económica. Entonces, el ayuntamiento estaba gestionado por Ana Botella. Ella no se sienta en el banquillo como acusada, ella se sienta como testigo y ella fue absuelta en una causa anterior. Pero sí se están escuchando los testimonios de las personas afectadas por esa compraventa, Laura. Gracias, Laura. Hay gente en ese momento sobre contratación pública, pero eso también lo ha negado hoy Botella en su declaración. Recordamos que tanto ella como otros siete de sus concejales fueron absueltos por el Tribunal de Cuentas de un pago millonario por este caso. A su salida, la hemos visto, le hemos podido preguntar por ello, pero ha preferido mantener su silencio. La政府 no pardona. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos los atacados! ¡Aquí estamos los atacados!